Gente que tal están, seguimos aquí en Bloodborne, esta vez vamos a ir, yo creo que donde amígdala Porque en el último episodio conseguí la piedra amigdalina Así que vamos donde amígdala Vamos a ver que se cuece por ahí Vale, hay que tener cuidado eh Por eso Parece mentira Bien Se cubrió Vale, un golpe Fuera No me tiran nada Bueno Vale Que puto Este spamea mucho la pistola eh Bien Vale Este spamea muchísimo la pistola esa Me hizo un parry Hermano que fastidio Esta a punto de morir Ya Vale, aquí me tengo que dejar agarrar Ok, me tengo que hacer más cerca Oh, amígdala Oh, amígdala Ten piedad de la pobre desgraciada Vale Aprender esto Vamos a abrir esto Bueno, yo esto ya me lo explore hace mucho rato Así que vamos a pasar De largo La verdad lo que hay aquí no me sirve ya Vale Vale, llegamos Frontera pesadilla Voy a ir a soñar el cazador Para recargar los viales Ya vuelvo Vale, vamos Aquí salen otros NPCs Bien Que asco Ahí está Ahí está No me lo puedo creer Bien Qué asco Vale, el otro Fuera Fuera también Elitzel de plomo Que no sepa que es esta mierda Pero bueno Jamás lo he usado Mío Mío Fractamente piedra de sangre Que no la necesito La verdad No No Si No ¡Ah! Con su permiso Entiendo Bien Tengo 16 viales Podría intentarlo así Lo voy a devolver Por si muero Se viene Vale Vale Es muy grande este bicho ¿Eh? Vale Hay que pegarle en los brazos Vale Vale Dejad los brazos quietos Por favor Ay que me mata No me lo puedo creer Cuando yo estaba ganando Vamos No puedo creer que me haya matado Cuando yo estaba prácticamente ganando la pelea No puedo creer Ok No puedo creer Ay que me está No puedo creer No Tiene que No puedo creer No puedo creer Caino Caino Ojo de rayo láser Vale No, levanten las manos El daño que me ha hecho Bien Vale, ahora viene el problema Que baje los brazos Muerto Amígdala out Eh, donde están mis almas Aquí están Ay, no me la recupero Claro, porque usé la marca del cazador Verga Vale Creo que Podría Podríamos ir por la araña rom O por martir logarios Para la próxima Pero bueno Por ahorita los vamos a dar aquí Y pues nada gente Hasta la próxima